Estas sangrientas imágenes corresponden a un violento asalto cometido en la ciudad de Trujillo. Aún consternados por lo sucedido, los pasajeros de una copia que cubría la ruta a Trujillo-Birú narraban el terrorífico momento que les tocó vivir. El hecho sucedió en horas de la noche, cuando tres delincuentes, haciéndose pasar como pasajeros, subieron a este vehículo y al llegar al sector de Villa Marina, en el distrito de Salaberry, comenzaron un asalto. Sin embargo, entre los pasajeros había un policía de civil que decidió hacerles frente a estos zampones e inició un fuego cruzado. Producto de la balacera, falleció el chofer de la unidad, su cobrador y el sucooficial de tercera, Einer Josías Urquiza Montoya, de 22 años, que laboraba en la comisaría de Alto Trujillo. La Policía Nacional llegó al lugar de los hechos para el inicio de las investigaciones de este nuevo hecho criminal.